¿Te gusta el Rune 24 o mínimo sabes que es? Bueno, sí sé que es la Rune 34. Bueno, me parece muy extraño, pero es normal cuando tiene unos animales y así es como, bueno, prosigue la raza de los ponis, así que no puedo decir nada en contra de eso, ¿no? Celeste Pai Benedetti pregunta, ¿cómo conociste a Knight? O como se escriba. ¿Qué tienes a Knight que no tengo yo? ¿Qué es eso? Bueno, exactamente fue que, después de que terminó con mi novio, ¿Dokshin? Eh, bueno, inicié una academia de bono, ya que no era muy buena volando, siempre andaba caminando y Dokshin ya salvo. Así que, bueno, ahí lo conocí, era un poco presumido, bueno, le ston y todo, pero luego entendí que era un chico tierno y dulce y me parecía algo tierno y un poco todo. Crystal Lipop pregunta, ¿eres igual deslociable que Pinky? Y si es así, ¿cuántos ponis conoces? Claro que sí, soy deslociable. Conozco a muchos ponis. Y a ti, Crystal, también te conozco muy bien. Eres mi mejor amiga, recuérdalo. Tendremos botas y descubriste mi secreto. Conozco a muchos, tengo amigos, tengo demasiados que no me recuerdo mucho el nombre, pero los que sí me acuerdo ahorita son los mexicanos que son Knight, Johanna, perdón, Blue Sky, Light y también Kai. Ok, esta pregunta va de Knight. Para mi fail, eh, 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 mejor léela tú. No lo diré, perdón. Claro que sí lo soy. Bueno, después de todos los rompimientos que he tenido, mi corazón no sabía aceptarte. Pero ahora me doy cuenta que hice la mejor elección, porque eres uno de los mejores novios que he tenido. Y bueno, te amo demasiado, Knight. Ok, eso es una cursa, pero es la verdad. Bueno, gracias por todas sus preguntas. Me, bueno, me alegra haberla contestado. Hasta pronto. No olviden seguirse suscribiendo. Qué bien, eh, qué bien respondiste. Ah, gracias, Joaquín. Es mi amable. Y, este, ¿quieres salir? Tú sabes. ¿Te requieres una cita? Sí, pero como amigos. Claro, te veo después, amigos. ¿Me dijo que sí? ¡Sí! Tengo una cita. Tengo una cita con Firestar. Pero, como amigos. Al menos es una cita. Espera, ¿seguimos con el video? Eh, adiós, suscriptores. Y por la cita, no escucharon nada, solo es una broma. Ah, ojalá que no lo vea, Knight. Oh, se me hacía. Gracias por ver esta entrevista. Si quieren dejar más preguntas, déjenme en los comentarios. Y pueden visitarnos en la página Chihitinky, página oficial. O contactar a Chihitinky por Instagram. Chihitinky por Instagram.